No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Como ves resistí, no pudiste tumbarme Como ves resistí, no pudiste matarme Como ves resistí, no pudiste escomprarme Como ves resistí, porque huyes cobarde No te vayas, quiero que veas Como Dios del suelo me levanta No te vayas, quiero que veas Como restaura mi matrimonio No te vayas, quiero que veas Como el horno no pudo quemarme No te vayas, quiero que veas Los leones no pueden matarme No te vayas, quiero que veas Como Dios ha formado un guerrero Te digo pelea, pelea Que Dios ha formado un guerrero Pelea, pelea, pelea Que Dios ha formado un guerrero No te vayas, no te vayas No te vayas, quiero que veas Como Dios me abre el mar rojo No te vayas, quiero que veas No te vayas, quiero que veas Como Dios ha formado un guerrero Te digo pelea, pelea Que Dios ha formado un guerrero Pelea, pelea Que Dios ha formado un guerrero Pelea, pelea Pelea, pelea Que Dios ha formado un guerrero Pelea, pelea